Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo os voy a enseñar las últimas compras que he hecho para Oliver, para mi hijo, en Primark, Lidl, Carrefour, H&M y... no sé si se me olvida algo, pero bueno, aún así lo veréis a continuación. Así que si os interesa, quedaos que empezamos. En primer lugar os voy a enseñar las cositas de Primark y prácticamente son básicos, son cosas de interior lo que he comprado. Cambié de talla el pijama este que ya os he enseñado, cogí una talla 2-3 y lo he cogido en 3-4. Estos pijamas valen 6 euros y os lo recomiendo totalmente. En el vídeo anterior también os enseñé que había comprado este gorrito por un euro, ¿vale? Es de talla 2-8 años, de parte de niño grande, así. Le fue tan, tan bien que se lo he cogido en azul clarito, ¿vale? Es así. Un euro, talla 2-8 años, o sea que bueno, supuestamente vale a todos los niños. A Oliver le queda un poquitín grande, pero es que a los otros le quedaban pequeños los de bebé, así que he cogido estos. Vi un pack que me gustó un montón y que, jesos, lo tengo que coger. Es este que es de la Patrulla Canina. Es una maravilla, ¿eh? Me encanta. Es así, tiene perritos. Esa es la parte de atrás. Y venía conjunto con estos guantes, que son como los de toda la vida, uy. Así. El precio es 6 euros. Necesitaba camisetas de interior de manga corta porque ya ha empezado el frío, frío, frío. Había pensado comprarlas de abanderado, pero como yo necesito bastante ropa, pues dije, bueno, voy a primar, que a ver qué tal salen y tal. Lo toqué y me pareció de buena calidad, así que cogí un paquete. Es así. Tiene ese dibujito que es así, en rayitas, manga corta, como os digo. Y así. Se lo cogí en talla 3-4 años y tengo que decir que talla corto, o sea, son camisetas cortas. Así que como necesitaba más, cogí otro paquete, que son estas. En cada paquete viene 2 y vale 5 euros. Y como vi que este era corto, o sea, le queda para allá, pero que se le sale del pantalón. Así que le cogí una talla más, que es la 4-5 y que es más larga. Os voy a comparar una camiseta con otra para que os hagáis una idea, ¿vale? De ancho son iguales y de largo tienen esa diferencia que podéis apreciar. Prefiero que le quede larga que corta, la verdad, porque hace frío y eso. Así que si le cojo otro paquete, le cogeré la 4-5. Si os interesa comprarlas, tenéis que mirar que en el paquetito ponga t-shirt, ¿vale? Porque las otras son de tirante, las que no ponen nada son de tirante. Por último, en Primark, un paquetito de calzoncillos, que sinceramente son los que más me gustan para Oliver. Porque ni son muy altos, ni muy amplios, ni muy anchos, ni muy malos. No sé. Están bien de precio. Me gusta el concepto que tiene, como os digo, de bajito. Le queda bien. Me gustan. Y estos se los he cogido de J. 5 calzoncillos, 5 euros. Están bien. Talla 3-4. Pasamos a las cosas que le he cogido en Decathlon. Por cierto, no sé si mencioné Decathlon al inicio del vídeo, creo que no, pero bueno. Le he cogido un gorrito de estos, que son de Polar. Parece enorme, sí. Es que es de adulto, pero bueno, se le encaprichó y le queda grande, pero bueno, si no lo usa el padre, la verdad. Nada, negro de Polar, con 95, le queda grande, ya le valdrá. He cogido dos camisetas térmicas. Carlos las usa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto que nos vende al niño y a mí la moto de que son las mejores camisetas del mundo, las que más le gustan y las que mejor le quedan en invierno. Y bueno, le he cogido dos al niño. Son así, la manga larga. Las dos son negras, ¿vale? Las dos que le he cogido. Su precio 3,99. Principalmente se las he cogido para los días que hace mucho frío y vamos a estar por la calle dando un paseo, o va a ir con la moto, o con el patín, o al parque, o lo que sea. Sí, hay que sacarlos, pero es que hace mucho frío. Entonces, bueno, por idea de Carlos, dice, vamos a cogerlo un par de días. Se lo he cogido en la talla de 4 años. Como ya he pasado a la talla de niño grande, no es de bebé, me cuesta muchísimo encontrar pantalones que sean gorditos de chándal. Son como todos de algodón y bastante finitos y claro, es que aquí hace frío. Pero he encontrado en decalón estos que me han gustado bastante. Son de polar, pone domios ahí, azules marinos con esa reya. Así. Es un polar bastante gordito. Se lo he cogido en la talla de 3 años, creo que había a partir de 2, yo he cogido la 3. Su precio 9,95. No descarto ir a coger otro porque al final no está usando un montón. Mi hijo, como a todos los niños, se arrastra por el suelo y el polar de momento va bien. En H&M he comprado principalmente calcetines. Quería calcetines gorditos para estar en casa. Le cogí este pack que venían estos dos, vale, Superman de bebé aquí. Bueno, parece un poco maléfico el Superman este. Y el símbolo este aquí. No recuerdo qué tallan eran, creo que eran la 24 o algo así. Y me costaron el pack de 2 4,99. Pues sí, sí, es que se han encogido y le quedan súper pequeños, no sé. Y aparte súper malos. Mirad cómo están, lleno de pelota y tampoco lo ha usado tantísimo el niño. Va, muy mal. Necesitaba calcetines gorditos para las botas porque no sé qué pasa, pero en las botas de Pavlovsky le veo que le quedan un pelín grandes, más que los playeros. Y me acuerdo de que yo uso para estar en casa los de H&M de hace 2000 años. Bueno, llevo puestos que os voy a enseñar. Que son estos y buscaba algo así, pero para el niño. Y bueno, es esto lo que tengo. Hice un paquete 3, ahora mismo solamente tengo 2. Este es uno. Este es otro. Son gorditos, como veis por ahí al interior. Y le quedan altitos, ¿vale? Como por mitad de la pierna. No por la rodilla, sino por ahí. Como si fueran unas botas un poco más altas de chica, vamos, o de niño. Me gustan mucho y han salido bastante buenos. Porque se los estoy poniendo bastante y no tienen ni una pelota. Están prácticamente nuevos. El pack de E3, 7,95. Y se los cogí en la talla 24, 26. Pasamos a las cosas de Lidl. Es un sitio donde voy comprando borrachas. Hay veces que compro mucho y otras veces que no compro nada. De ropa suelo comprar poco. Aunque todo el mundo que compra allí ropa me dice que va muy bien. Pero bueno, me da pereza. La ropa vuela. Es un lío. Lo vi en este catálogo, ¿vale? Que era de cosas de nieve. Y había un montón de cosas para los niños. Esta era la propaganda y estas son las cosas que enseñaban. Y nosotros hemos comprado ese pantalón, el negro, ¿vale? No pretendemos ir a la nieve todos los fines de semana. No nos pilla la nieve cero. Pero tenemos como propósito ir al menos una vez este invierno. Porque a mí sí me gusta. Pero bueno, nunca he encontrado ni el momento. Ni he tenido suficiente dinero. Ni, bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Total, que nos pareció una buena opción esto. Se lo hemos cogido a la talla 86,92. Es el pantalón negro. No se atalla porque es bastante grande. Tiene tirantes para sujetarlo. El precio, 12,99. Y lo cogimos a la talla 86,92. Que supuestamente es de un año o dos. Pero bueno. Y también vendían botas. Que yo no soy muy partidaria de comprar calzado así de chipichapa, entre comillas. Pero bueno, para usarlo dos, tres veces, pues me parecía que estaba bastante bien. Aparte, el año que viene no le va a valer ni de coña al calzado. Había dos modelos, de niño y de niña. El de niño había el amarillo. Y había el azul. Su precio, 13,99. Y nosotros le hemos cogido el azul. Es así. Así. Tiene un velcro aquí que cierra muchísimo. Borredito por dentro. Está totalmente forrada, incluso en la suela de borredito. Y bueno, a Oliver le encantó esto. Que me recuerda cuando yo era pequeña que yo también tenía algunas deportivas así. Se lo hemos cogido la talla 25. Ya por fin voy a poder tirar este catálogo que lo llevo guardando desde esa fecha. Por último, lo que me han regalado de Carrefour, bueno, me lo ha regalado mi madre. Y como me lo ha regalado mi madre, sé perfectamente cuánto vale, así que os lo puedo decir. Por una parte me compro unos calcetinitos gorditos, que son estos dos. Este pack de dos, ¿vale? Tiene ese dibujito ahí. A ver si lo puedo enseñar. Ahí. Y antideslizante, es de la marca Tess. Y me lo cogieron en la talla 24-26. El precio, 4,99 el pack de dos. Me lo cogió porque me decía que le aparecían más buenos que los siguientes que os voy a enseñar. Tengo que deciros que han encogido mogollón. Y que son súper, súper, súper estrechos. Apenas le entra el pie a Oliver. Por eso los tengo prácticamente nuevos, porque es que se los he puesto un día. Y me cogió también este pack de dos, ¿vale? Estos son de Tess. Me los cogió un poco añadientes, porque decía que eran más baratos, que igual iban a salir peores. Y un pack de dos, 1,99. Son más grandes, más anchos, calentitos, súper calentitos. Los otros también, pero estos bastante más. Tiene antideslizante, talla 24-26 también. Y os recomiendo estos, porque los anteriores son, vamos, 5 euros, bastante mal invertidos. Creo que se puede apreciar en la imagen que son más anchos, mirad. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido. Últimamente le estoy comprando un montón de ropa, lo sé. Pero es que está creciendo a pasos agigantados. Y eso es una señal de que todo es. Si habéis comprado últimamente a vuestros chiquillos, por favor, me etiquetáis en Instagram, me lo ponéis en los comentarios, etc. Que sabéis que me encanta, me encanta la ropa de los niños, me pierde. Y lo de las niñas también es una cucadina, la verdad. Y nada más, un beso enorme. Muchas gracias por verme. Si os ha gustado, manita arriba. Y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete!